¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y bueno como ven el día de hoy les traigo el Full Inter de Milán Como dice en el título, un Full que vale aproximadamente más de casi 100 millones de monedas Es un Full caro, si es un poquito caro Pero bueno, como pueden ver pues estoy en la cuenta del señor Puma YouTube Que por ejemplo les voy a dejar su canal en la descripción porque también sube de repente cosillas por ahí en su canal Así que bueno, todos los créditos para él porque esta es su cuenta Así que bueno, vamos a enseñarles el Full que tiene montado este chaval Que por cierto le van a las Pumas, me parece un poco lamentable, pero bueno Igualmente déjenme su like, suscríbanse al canal Ya casi llegamos a los 2200 suscriptores me parece Así que bueno gente, espero que apoyen este video También síganme en Twitch y todo, ya saben Twitter, etc. Ya estamos haciendo directos y tal Así que bueno, sin más texto empezamos el video Como pueden ver pues esta es la plantilla, vamos a utilizar una 3412 Vamos a utilizar esta alineación Así que bueno, sin más vamos a empezar Primero que nada el portero, ya se la saben El señor Jandanovic Portero de... que vale ahorita yo creo que unas... que será Unas... menos de un millón de monedas me parece yo creo, ¿no? Tiene unas estadísticas no muy malas Tiene estirada, colocación, reflejos Es un portero un poquito alto 1.93, no está tan mal Tiene incluso rasgos especiales también Tiene pasadora distancia y mano a mano Tiene... creo que son de los porteros que tienen mayores rasgos especiales en todo el juego En los centrales tenemos al señor Debrich Debrich Ultimate Touch Ya saben que este es un centralazo también Titular también en el Inter Después tenemos al señor Skrinia también Jugador de... de Slovakia me parece También tiene... pues un ritmo no muy alto Es de los... de los Tots este jugador Así que bueno, por ahí tiene... bueno, estadísticas un poquito bajas en defensa y tal Pero... tampoco es un para nada mal jugador También tiene alto en ataque, en defensa más bien Mide un 88 Tiene una defensa un poco bajita, no... a lo que estamos acostumbrados Pero aún así no es mala defensa para nada Y por otra lado tenemos al señor Bastoni Que salió en este evento de los RetroStars Salió de... parece que era el de Carnavola No tiene mal ritmo, tiene muy buena defensa Poquito físico la verdad Pero bueno, tiene... no tiene muy mala... no tiene mala velocidad la verdad Sinceramente Medio izquierdo tenemos al señor Perisic Aquí está el señor Perisic Como pueden ver pues... este jugador tiene buena agilidad Tiene incluso buen... buen ritmo y buenas estadísticas en tiro Seguramente... se va a disfrutar Vamos a probar un partido con este full a ver que tal nos va Después por el medio derecho tenemos al señor Darmian Eh... o Darmian como se dirá, no sé Tiene ahí buena estadística defensiva Tiene muy buena agilidad incluso Que este men es como más lateral Pero... pero bueno Salió de medio derecho en el evento de rivales En defensa Así que sí, efectivamente Este es más como lateral derecho Más que otra cosa Medios centros tenemos al señor Vidal Arturo Vidal Y tenemos al señor Varela Que también Varela es un jugadorazo Estos jugadores se utilizaban bastante al principio del juego Cuando salieron los Tots Porque era un jugador bastante completo Bastante interesante Con ese ritmo en media cancha Sorprendía bastante en su tiempo Pues tenemos aquí al señor Eriksen Jugador que regalaron en evento de héroes nacionales también Así que bueno Este es un jugador que no destacamos demasiadas cosas Porque tampoco tiene muy buenas estadísticas Arriba tenemos al señor Lautaro Martínez Que salió de este evento Y al señor Alexis Sánchez también Grandes delanteros centros Vamos a ver las estadísticas de Lautaro El Torito como ven Pues es bastante completo Es un jugador espectacular Ya saben como es este señor Subido al máximo por cierto Están 112 de media Y al lado de él tenemos al señor Alexis Sánchez Chileno Jugadorazo también Vamos a probar a ver que tal van los dos arriba 168 de altura Que bueno vamos al cara a cara Y a ver que tal nos va la plantilla Esperemos que podamos ganar el partido Así que bueno acompáñenme Venga vamos a jugar un partido A ver que tal nos va Ya tenemos rival Rival por aquí con el full inter Veremos que tal salen las cosas Por aquí Así que venga gente Primer tiempo Y a ver que tal sale el partido Vamos a ver Darmian Que ya saben que tiene alto Alto en defensa Lo cual no me agrada bastante Pero bueno Viene ojo Darmian Bueno el golazo que se mete Darmian Es espectacular Se mete un perro Golazo Se mete Darmian Con todo Y su alto en defensa La verdad Se mueve muy bien Y mete un cañonazo arriba En el ángulo Oye vaya golazo de Darmian La verdad No me lo esperaba Que fuera el que metiera el gol En el full Pero golazo de Darmian Vamos a ver que tal nos va Aperturamos por banda Bien Darmian La pierde Darmian La ganó Skriniar eh Le salva las papas A Skriniar Porque Digo a Darmian Porque ya la había perdido Darmian Y se viene a Viene Darmian otra vez Viene Alexis El buen paso que dio Alexis Sánchez Puede venir Darmian Con esta jugada La jugada era buenísima Ojo con esta Tiene Perisic Le pega Perisic La paga el arquero eh La gana Lautaro La ganó Lautaro Y gol de Lautaro Gol de Lautaro Martínez 2 a 0 gente La saca bastante mal el rival Y nos regala un gol prácticamente Lautaro Martínez No perdona Y 2 por 0 Eh Gran gol de Lautaro Bueno no hemos visto casi nada De banda por izquierda Hemos visto casi siempre Pura llegada de Darmian La defensa De Jandanovic Nos van a meter el gol Uh que parada de Jandanovic Por Dios Que parada se mete Jandanovic Que parada nos acaba de salvar Antes de terminar el segundo tiempo El primer tiempo El 2 a 1 El descuento Pero nada Vamos a ver que tal nos va En el segundo lapso Vamos a ver 2 a 0 a 1 Vamos a ver con Varela Tocamos por banda Viene Perisic Bien Perisic ahí Que buena Que buena es esta Le pega Ericsson Le pegó Ericsson Uff El arquero tú La jugada que estaban armando ahí Era espectacular Venga saque de esquina A ver si aparece Algunos de nuestros centrales Ya aparece Skriniar 3 a 0 3 a 0 Gol de Skriniar Vaya golazo Se mete de cabeza Bien Bien cabeceado Tengo que probar a los centrales también Tiene muy buen cabezazo Buen remate Deberían aparecer más seguido Uy la pierde aquí La pierdo yo con el saque lateral Pero bien Bastoni recuperando La cagada que había hecho en el lateral Salimos en cortito La tiene Skriniar Viene Skriniar Varena La aperturamos Darmian La tiene quién Alexis Sánchez Viene el chileno El chileno Gol de Alexis Sánchez Que hace el cuarto gol del partido Gran definición de Alexis 4 por 0 Gente al 70 Puede ser buenísima La tiene Lautaro Vamos a ver si Lautaro gana No llegó con Brooks Difícil ganarle un duelo a Brooks La verdad Bueno bien Perisic Again Otra vez Perisic La tiene aquí en Darmian Darmian aperturaba bien Otra vez recupera Muy bien Darmian Muy bien Por en medio Le pega Alexis Joder la que llegaba Alexis Llegaba enfiladísimo a portería Con ese remate Pero Bastante Bastante tiempo Tardó en rematar La verdad 4 por 0 Con este full 4 por 0 Con el full Apareció Darmian Alexis Lautaro también Creo me apareció Y Skriniar Así que bueno gente Espero que Les haya gustado este video Jugamos unos buenos partidos Como ven Pues 4 por 0 Ya con el full Jandanovic Hice una buena parada La verdad es que Es buen portero Jandanovic La verdad no me acordaba Cómo era este portero Brillo creo que fue uno de los más flojitos Aunque suene muy tonto Skriniar me gustó un poquito más En los recorridos Creo que Bastoni también hace un buen trabajo Skriniar por la izquierda A lo mejor sufre un poquito más Yo creo que es por eso Darmian me gustó Metió un golazo la verdad Y aparte defiende bastante bien Aunque pierde un poquito de balones Varela no me gustó mucho la verdad Eriksen pues tiene Tiene un buen posicionamiento Eso creo que le ayuda bastante Después tenemos Arturo Vidal Que bueno Arturo siempre defiende Ataca Está en todos lados Arturo Perisic no apareció mucho No la verdad no estuve Mucho por esa banda Por la izquierda Lexis me parece Que también se mueve Bastante bien al hueco Es un jugador muy completito Metió su gol también Y Lautaro pues Lautaro Lautaro mete unos golazos también Espectaculares Que metió en el cuarto El segundo gol Me parece Que bueno gente Espero que les haya gustado este video Gracias a Puma Por prestarme su cuenta Para probar este full Y bueno pues nos vemos En un directo video No sé que vamos a hacer Próximamente Así que bueno Déjenme su like Y nos vemos en el siguiente gente Adiós Chau 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 Chau